Muy buenas, sé que solo asoce, pero en su momento, a Cante Morcelest, me dijo que criticara lo de la latina. Eh, lo de ga soku musume no latina san, ni ore no karada ga nerawarete iru, esta es la versión traducida, pero, 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 como es, bastante largo, son 174 páginas, y no a mi lo iba a leer entero, y, y digo, bueno, y si lo critico mientras lo leo, o sea, lo podéis leer, intentaré, no sé, no, que no me censure en el vídeo, eh, sí, y lo único malo, es que de vez en cuando, me parece esto de desbloquear esta página y después de este anuncio, pero creo, creo, eh, que puedo descargarlo, aún así, no sé si descargarlo o no, eh, a PDF, mejor, y, con Google, eh, voy a pararlo, eh, por si acaso tengo que poner la contraseña, eh, no sé descarga, y, no sé por qué, va, da igual, lo importante, es, ciertamente, leer esta mierda, porque creo que va a ser más bien de risa, más que otra cosa. Prólogo, las diferencias culturales son duras, ¿no? Vamos a ir leyendo. Bueno, aquel día, yo, Itomakoto, eh, estudiante de primer año de preparatoria, seguía con mi rutina diaria en un día festivo, ¿ok? Hasta aquí, mmm, todo bien. Hoy es sábado, mi padre está de viaje en negocios, y mi madre, eh, se levanta tarde todos, eh, perdón, tarde los sábados por la mañana. Nuestra casa estaba recién construida, solo tenía unos cinco años de antigüedad, vale, hasta aquí, todo bien, vale, no hay nada censurable, o que puedas decir, mmm, es una novela ecchi, es una novela, puedo decir así, de leer, no, no tiene imágenes, ni, bueno, creo que tiene algunas imágenes, pero quiere decir que es una novela, es en plan, leído, no, es en plan de, mmm, como un mangano normal y corriente. Eh, nuestra casa estaba recién construida, solo tenía unos cinco años de antigüedad, y era muy cómoda, pero había un problema, la puerta de mi habitación no tenía cerradura, no tiene cerradura. Para los chicos en plena adolescencia, esta situación de no saber cuándo paralizaran tus padres es realmente dura. Sin embargo, este era casi el único momento de la semana en que las posibilidades de que alguien entrara en la habitación eran ínfimamente bajas. Vaya, ya sé por dónde va a ir todo esto. Eh, cuando era, cuando una oportunidad como esa aparece, solo hay una cosa lógica que hacer, hacerse una chaqueta. Para que no lo sabéis, eh, chaquetearse. Es lo mismo, eh. Hacerse una gallola. Bien, hoy usaré la colita caliente. ¿Qué coño es esto? ¿Qué me mandas leer a Kandemore? Os he dicho que... Que serían más graciosos... Que... Que otra cosa. La colita caliente de la conejita gal negra volumen 2. Utilizando la cuenta de mi hermano mayor, que es un estudiante universitario, joder, ya te digo, que vive solo, selecciono los artículos de hoy de un sitio para adultos. Eh, más 18, cállate, idiota. Pues eso. Por pura casualidad, abrió un manga hentai, que es pervertido, cuando intentaba leer un libro de autoyuda en un ebook. Cosas que pasan. No todo es blanco y negro en el mundo. Hay tonos grises. Solo aquellos que nunca han estado en un coche, yendo incluso un kilómetro por encima del límite de velocidad legal, pueden tirarme mierda. Jeje. Eh, esta vez sí que es irresistible. Me desplazo por la pantalla de mi teléfono y leo los artículos. Oh, bien. Esto es un éxito. La representación de las caderas es especialmente impresionante. Lo mismo puede decirse de mi aliado en la mitad inferior de mi cuerpo. Y me emociono. Con el pajarito. Eh, lo único que estimula los sentidos es el aire puro de la mañana. La suave luz del sol y el piar de los pájaros resonando en el silencio. Ah, que agradable. La experiencia es completamente diferente a la de vivir con el miedo constante de ser invadido por tus padres. No es exagerado decir que a los humanos se nos dio la vida para este momento. ¿Qué coño? Con un sentimiento sagrado. Eh, madre mía. Esto... Esa bloqueó la página, eh. Sabía yo que esto sería muy mala idea. No sé por qué. ¿Quién me mandas leer a Kandemore? Va a decir eso cada cinco minutos. Cada vez que ponga un anuncio. Con un sentimiento sagrado en el corazón me bajé los pantalones y me volví a sentar en la silla. Había preparado de antemano tres pañuelos apilados. Pero coño, madre mía. ¿Qué te vas a hacer? Una gallola tres veces equis. Madre mía. Luego agarro el palo vertical que regula la parte inferior del cuerpo. Ahora hacia el cielo abierto. Vuela lejos. ¿Pero qué coño? Y en el momento en que moví mi mano derecha, la ventana de la habitación se abrió con un traqueteo. Buenos días. Hoy también es un día soledado, Makoto. Ah, oh, oh. Intercambio miradas con la persona que ha aparecido de repente. La persona que ha entrado por la ventana es Latina o la... Latina o la... Vomigua. A Candemor me contó que le preguntó este autor a ChadGPT o a alguna inteligencia artificial es que cuál era un nombre de una persona de Latinoamérica. Esta persona es totalmente inculta de las cosas que suceden en Latinoamérica en general. No solo inculta, es que simplemente es asqueroso. O sea, a un nivel casi de racismo es más de 7000. O sea, yo ya lo sé. O sea, yo precisamente lo sé. Pero es que es una obra de mierda. Pero esta mierda. Que dices, que asco da. Pero ahora sí lo lees. Bueno, hay gente que solamente lo lee. Yo no lo... O sea, yo leeré lo que se permita, eh. Porque creo que máximo son 5 páginas. No sé cómo lo ha hecho Ranko para poder leer más sobre lo de la Latina. O de esta novela visual. Pero, bueno, si alguien lo sabe, que me lo pase. No pienso pagar no sé cuánto dinero, si en ese caso, para esto. O sea, sinceramente, no me vale la pena. Así que, hacía exactamente una semana que se había trasladado a nuestra escuela. Es una chica con una figura de otro mundo. Ya empezamos. Bronceada y sexy. Con curvas en todos los sitios adecuados. Y firmeza en los lugares correctos. Y una cara que era hermosa y tierna a la vez. Ya empezamos ahí con las cosas, exactamente, más pervertidas. Que un japonés, con los pervertidos que son, con los de los pulpos y demás cosas que son. He dicho muchas cosas, pero básicamente es una chica de la misma clase. Una gota de sudor recorre mi mejilla. Esto es malo. Esto es malo. Rápido. Algo. Algún tipo de excusa. Como que estabas tirando o algo así. He hecho otro vistazo a mi situación actual. Postura. Sentado en una silla con las piernas muy separadas. Esto me hizo también gracia con la pata de Rangue. Apariencia. Desnudo de cintura para abajo. Lo que llevo en la mano. Mi querido amigo en la mano derecha. Y un smartphone en la izquierda. Pañuelos apelados tres veces sobre el escritorio. Por supuesto, mi pequeño lo está haciendo bien. Es una situación irreversible. Tomé una decisión, esa decisión en un instante. Es imposible engañar en esta situación. Aunque no seas un detective con la apariencia de un niño y la mente de un adulto, pensarías inmediatamente. Eh, algo va mal. Un momento. Estamos en el segundo piso. ¿Cómo he entrado? Latina San. Sin embargo, Latina permaneció en silencio y se invitó a mirar en mi dirección. No. No saben lo que significa esta situación. He oído que Latina procede de una tribu de Sudamérica. Pero ¿qué pasa? No tienen teléfono. No saben lo que es... Eh... Coger. No saben lo que es... Eh... La propagación. El camino de la propagación. Es una tribu que lleva un estilo de vida bastante primitivo. Bueno, ¿qué piensas que tienen traparrabos? No creáis, eh. No creáis. Algunos de Estados Unidos, agarrados de la silla con las dos manos, personas de Estados Unidos, gringos, que se piensan que la gente de Sudamérica, Latinoamérica o incluso España vamos con traparrabos, vamos desnudos o que somos trogloditas. Vamos, que somos idiotas. O que no tenemos teléfono, que no tenemos tecnología. Y se sorprende muchísimo que tengamos teléfono o personas que van a otros países como, yo que sé, Perú, por decir uno. Se piensan que somos estúpidos. Completamente. Como si fuéramos una especie de estilo de comillas África en algunas partes de las tribus donde siguen ciertamente ciertos ritos que llevan durante siglos estando y que hay mucha pobreza. Solo muy pocas personas se pueden permitir tecnología. Que hay personas que tienen tecnología. No creéis que África va en contraparrabos en el pleno siglo XXI. No todo África ciertamente va así. Solo pequeñas partes ya nacen, en cierta manera. Cada vez es menos común ver ese tipo de cosas. Pero bueno, que ciertamente si piensan, muchos de las personas estadounidenses, muchas de las personas primermundistas, vamos a llamarlos así, piensan que somos trogloditas. Personas que no saben absolutamente nada de la vida, no saben absolutamente de tecnología, no tienen ninguna cultura. Son todos estúpidos. Cosas, vamos, de inculto no, de lo siguiente. Y que piensan que México es un estado de España, o que España es un estado de México, o que Perú está en México y que todo es México. Cosas que a veces no cuento, sinceramente. Pero bueno, vamos a seguir porque esto... En fin, al parecer, hasta hace poco ni siquiera habían utilizado nunca un smartphone. Quizás haya alguna posibilidad de engañarla. Ah, ya veo. Latina afladió. Estabas solo, divirtiéndote, Makoto. Te pido perdón. Marita sea, no es bueno después de todo. Latina subió a su habitación, cerró la ventana y se sentó en el sofá con sus tetazas. Y su perro con... ¿Pero quién ha traducido esto? Bueno, a mí, ¿quién cojones ha escrito esto? O sea, bueno, el autor. Pero, o sea... ¿Se difone esto en la obra original? Bueno, es un ecchi. Es decir, no nos te sorprende, pero es como un plan de... Cringe. Oh no, cringe. Maravita sea. Por favor, por favor, sigue adelante y no te preocupes, Bombi. ¿Puedes hacerlo? Aún así, aquella chica... ¿Pero qué es estúpida? ¿Qué coño? Tiene dos y cu. Esa chica latina... Nunca le han explicado a sus padres cómo se hacen los niños biología. Chica latina no parecía importarle en absoluto que un hombre del sexo opuesto más o menos de su misma edad de su vida haciéndose una gallona. Completamente desnudo para abajo. ¿Es una diferencia cultural? ¿Hay una diferencia cultural? Al contrario. Si no te importa, puedo ser tu material para pajas con estas palabras. Se empezó a quitarse la chaqueta. O sea... ¿Qué coño estoy leyendo? ¡Akandemor! ¿Qué me haces leer? En serio, esto es... Esto es peor que Wattpad. Esto es aún peor que Wattpad. Esto es difícil. El primer botón de la blusa se desabrochó, dejando descubierto a la mitad de sus... Enormes mamas... Para decirlo, de un eufemismo. Voy a cambiar de eufemismo. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? No llevas sujetador. Tengo confianza en mi figura incluso con esto. Apuesto a que sí. De hecho, no importa cómo se mire. Su figura es mejor que el manga erótico que acabo de leer. Es increíble que ella vaya más allá de la dimensión 12. O sea que no es que la chica sea estúpida. Es que la da igual que se esté haciendo una chaqueta en mitad de su habitación, semi-desnudo, y encima le pide que sea su material para seguir haciéndose el trabajillo. No, en serio, está bien. Solo cuida mejor tu cuerpo y tu dignidad. Sin embargo, Latina inclinó la cabeza y dijo, Como Makoto será mi marido en el futuro, no creo que sea un problema. De hecho, estoy feliz de que estés interesado en mi cuerpo. Así, Latina da un folgar hacia arriba. ¡Bien hecho! ¡Sigue así! Pero ¿Qué coño ves leer a Candevore? Tengo miedo. No sé si quiero seguir leyendo. Voy a terminar el prólogo y voy a llorar a mi cama tranquilamente. O sea, ¿qué cojones es esto? Es la cosa más asquerosa que he dicho, pero más estúpida. En el sentido abstracto, absurdo. Te dije que te olvidaras de eso por ahora. Sí, ya me he decidido. No, bueno, he estado diciendo eso por un tiempo, pero cuando se trata de este asunto, Latina absolutamente no se da. Mientras pensaba en cómo disuadirla. Bien, Latina abrió dos botones más de su blusa. Casi todo era visible. Alrededor del 90% de sus enormes pechos moreros eran visibles. Hay una cosa que no se me quita de la cabeza. Tened en cuenta que si algo existe, alguien se habrá hecho una gallola con esto. O sea, alguien se ha hecho un trabajo manual de segundo grado, probablemente de plástica, vamos a decirlo así. Se ha hecho un trabajo de plástica leyendo esto. Un trabajo de física de partículas. En fin, alrededor del 90% de sus enormes pechos morenos eran visibles. Si ella los movía un poco, los pe-zo-nees, para que no me censure YouTube, eh, ligeramente grandes y bien formados, que yo había visto antes, sí harían evidentes. Pero no me subestimes. Solo soy un chico japonés educando mis huevos. Y con el chico le ha tenido novia hasta esta edad. Demostraré a esta chica extranjera de piel oscura la fuerza mental fuerte. Y resistente, conocida como el espíritu Yamato. Creo que ahí pondrá en algún punto qué significa Yamato. Ah, sí. Se utilizan para referirse al estilo común, carácter nacional, sabiduría compartida y sensibilidad del pueblo japonés. Bueno. ¿De verdad no quieres que sea tu... Eh? ¿De verdad no quieres que sea tu parapajas? Eh? Eso no sé si tiene sentido. Dijo Latina inclinándose hacia el ande y mirando hacia arriba. Oh, podía ver sus pe-zo-nes. Claro que sí, grité. Desde el fondo de mi corazón, con los pensamientos de todo hasta el centro de mi corazón. Oh, mierda, mierda. Y entonces empecé a mover mi mano derecha. Me imagino que los está sacudiendo el pájaro. No sé por qué. Más coto-chan, ¿no? Y me levanté temprano. Así que desayunemos juntos. Y aquí hay una imagen. Donde sí que ciertamente se la ven abierta. Bueno, no sé si censurarlo o no censurarlo. O publicarlo, sí, tal cual. Como lo estáis viendo. Con lo de desbloquear esta página. Después de distinto el denuncio. La puerta de la habitación se abrió y mi madre estaba aquí. Joder, madre mía. Esto ya se va a poner. Bueno, ¿qué va a hacer? Un trigo. No, mejor no hables, mamá. Capaz son los japoneses de hacer cualquier marranada. Ah, sí, buenos días, mamá. Mi madre y yo nos quedamos en silencio mientras Latina se lo daba despreocupadamente. Volví a comprobar la situación. Pues su era sentada en su silla con las piernas abiertas. Vestimentas desnudas de cintura para arriba. Tres capas de poñuelos sobre el escritorio. Latina estaba en la cama con la blusa del uniforme abierta. Por supuesto, el miembro de su hijo estaba tan duro como una blusa. Creo que me pillan así y creo que no vuelvo a casa. Me compro un apartamento. Y directamente esto es surrealista. Esto y crash. Entonces mi madre cerró la puerta de la habitación sin decir nada. Oh, 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 oh. Mis gritos son por toda casa. Mamá, algo que necesites Latina la dio la cabeza. ¿Qué cara se supone que tengo que poner cuando vea a mi madre a partir de hoy? Me agarré la cabeza con las manos. ¿Por qué había acabado así? Todo se remontaba unos dos semanas atrás. Cuando esa Latina de piel oscura se había trasladado a nuestra escuela. Y aquí empieza el capítulo 1. En fin. Mira. ¿Es la cosa más absurda? Asquerosa, machista, racista, clasista. Que he leído en general. Y eso que he leído bastantes cosas. Más que a lo mejor cualquiera de vosotros. Hay bastante, igualmente. Sí, sí, hay bastante. En fin. Si queréis más así. O sea, si queréis más esta mierda. No tiene otra palabra. Mierda. Suscribíos. O ponedlo en los comentarios. Más que suscribiros, mejor ponedlo en los comentarios. Si queréis más esta marranada. No pienso leer más que el prólogo he dicho. Así que... Os jodéis. Os jodéis por lo menos por hoy. Así que bueno. Eso sí. Es la cosa más machista, clasista, racista, en todo. Echi. Gentai, pervertida. Y surrealista. Irrealista. Que he leído. Pero... Lan... Es... Graciosa. Sí, porque es... Surrealista. Asquerosamente surrealista. Pero bueno. En fin.